hola cómo están hoy vamos a hablar un poco de aquellas instalaciones deportivas que se encuentran muy abandonadas en esta oportunidad vamos a hablar de una cancha que lleva muy poco tiempo activada y que pareciera ser una inversión perdida es el caso de la cancha de voleibol de playa que inauguraron hace pocos años atrás en el sector del ingenio de guatire me imagino parte del desarrollo planificado para el área de esparcimiento a todo lo largo de la recta del ingenio tal vez en su momento la planificación surgió como una gran idea para agregar algo nuevo algo nuevo en la zona y lamentablemente hoy se observa que esa idea no tuvo el impacto deseado en fin el espacio está y los atletas no lo usan tal vez no es del dominio público que existe o tal vez ese deporte no es muy practicado pero merece la pena relanzar la idea que se informe al público que esta cancha existe y que este libre uso obviamente con el relanzamiento obligatoriamente tiene que venir acompañado de limpieza del área convirtiéndola convirtiéndola en un sitio amigable seguro y capaz de brindar la sensación real de un área deportiva que invita a jugar a entrenar a competir lamentablemente hoy no se ve así les invito a ver el vídeo para que observen un poco cómo se encuentra en este momento esa cancha deportiva ¡Muy bien! ¡La redacción de mi senza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!